bienvenidos nuevamente al canal del cazador les habla su amigo el cazador esta oportunidad estoy cazando en esta laguna ya son las 3 de la tarde esperar que lleguen los paticos más o menos a las 4 y media o 5 y estoy bien camuflado dios quiera que nos vaya bien estoy con el pr900 bueno muchachos ahora nos vemos ahi quedo muchachos bien pegada bueno mis amigos vamos a reclamar la gallinita de agua bueno muchachos ahi comenzamos bien ya son las 5 y media de la tarde y no ha llegado ni un patico solo llevo una gallinita de agua que me tumbé allá arriba y no mas ya estoy cansado de estar acá muchachos no hay lugar para sentarse vamos a ver si llegan ahorita después de las 6 sino que después de las 6 ya no se van a ver bien los tiros obviamente por la falta de luz pero bueno vamos a ver que se puede hacer hoy ahi quedo muchachos bien pegada ahi quedo muchachos bueno vamos a reclamar el segundo patico de la tarde vamos a reclamar el segundo patico de el segundo patico de los est presb Pepper vamos a reclamar el segundo patico de los tinte gracias ciel ¡ad 500ics! ¡te y Gracias. Gracias. Ya son las 6 y 40 de la tarde y me acabo de tumbar dos patitos más. Gracias. Ya iban a aterrizar las otras muchachos. Ya van 4, 4 patitos arceta. Gracias. 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 Listo. Cuatro patitos y una gallinita de monte. Excelente cacería mis amigos. Lástima. Estos dos tiros realmente sí se grabaron pero la grabación no se ve, no se ve nada. Bueno muchachos, creo que ha llegado la hora de finalizar este video. Me despido todos ustedes, saludos y bendiciones.